En la ciudad de La Paz, donde está siendo velado el cuerpo del bombero de la policía que falleció apagando los incendios en Coroico. Miguel Ángel Paredes tiene más información al respecto. Adelante. En efecto, Gabriela, buenos días. Nos encontramos en la unidad de bomberos Antofagasta, donde velan los restos mortales del suboficial segundo, Lucio Emilio Mamánica Lizaya. Vamos a conversar con el director departamental de bomberos, el coronel Ismael Vilca Vargas. ¿Qué cualidades destacaría de su camarada? Un hombre con valores y principios, principalmente comprometido con la sociedad. Un hombre que ha ido influyendo día a día a seguir adelante y a ser mejores a todos los componentes de acá, de bomberos Antofagasta. ¿Qué circunstancias es rescatado y, bueno, los detalles de su fallecimiento? El día sábado, aproximadamente a las 21.00, a pedido de su estudio de la población de Coroico y autoridades de Coroico, avanzó personal de bomberos a ese lugar para poder subocar un incendio forestal que estaba realizando. Realizaron un reconocimiento en primera instancia. Posteriormente, el día siguiente, en horas de la madrugada, empezaron a realizar todas las actividades bomberiles en la zona. Y eso de las 10 de la mañana, mientras él estaba haciendo un combate frontal al fuego o al incendio forestal, tuvo una caída deslizándose aproximadamente unos 300 metros, en el cual ha sido ubicado. Inmediatamente, las tareas de búsqueda se realizó en ese momento hasta el día de ayer, que fue ubicado aproximadamente 11 de la mañana. Teníamos dos planes para ver si podríamos extraerlo por la parte superior, son 300 metros, o extraerlo por la parte inferior, que también era aproximadamente una cantidad considerable. Ya aproximadamente a las 2 de la tarde, habíamos desechado esa posibilidad, debido a la situación topográfica que tenía el lugar. Y por gestiones del señor comandante general, el apoyo del gobierno, principalmente, y autoridades militares, a las 5 de la tarde se realizó una perdiación liotransportada, por el cual ha sido extraído y trasladado a la ciudad de La Paz, nuestro armado, compañero, camarada. Muchas gracias. Finalmente, manifestar a la opinión pública que el suboficial segundo que pereció en cumplimiento de sus funciones, ha sido declarado héroe, y en el transcurso de las siguientes horas, específicamente a mediodía, será trasladado a la ciudad del Alto. Gabriela. Bien, Miguel Ángel, nos mantendremos atentos.